Número 10. Osario de Sedlec. Un osario es un lugar utilizado para el almacenamiento de huesos. Puede ser tan pequeño como una caja de madera o tan grande como una ciudad. En las catacumbas debajo de París se encuentran los huesos de aproximadamente 6 millones de personas que murieron en la ciudad a lo largo de los siglos. Para almacenar tantos huesos en un solo lugar, se han organizado prolijamente a lo largo de las paredes. En el osario de Sedlec, los huesos se ponen a un uso más artístico. El osario de Sedlec, Hekutna, ora en República Checa, toma la forma de una pequeña capilla. La iglesia está decorada con los huesos de las personas que deseaban ser enterrados allí. ¿Cómo llegaron a ser sus huesos artefactos de decoración de interiores? Según la leyenda, un monje del siglo XIII regresó de Tierra Santa con un poco de tierra. La esparció alrededor del cementerio. Impresionado por este enlace a Tierra Santa, la gente quería ser enterrada allí. Demasiados como resultó. Sin lugar para enterrar los huesos, se integraron en la capilla. La decoración actual fue creada en 1870. En cada esquina de la iglesia se encuentra una pila de huesos de 3 metros de alto y 4 metros de ancho. Una gran araña de huesos y calaveras cuelgan del techo. Las tazas y las urnas hechas de huesos llenan los nichos en la pared. Quizá lo más impresionante es el escudo de armas de una familia noble hecha de huesos. Contiene la imagen de un cuervo que arranca el ojo de una cabeza decapitada. Todo representado en huesos. Número 9. La Basílica de Santa Úrsula. Setlake puede ser una iglesia basada en los huesos más famosos del mundo. Pero el mosaico más grande hecho de partes del cuerpo humano se encuentra en la Basílica de Santa Úrsula en Colonia. Según la leyenda, Santa Úrsula era una princesa británica en algún momento alrededor del 300 o 600 después de Cristo. Siendo religiosa, Úrsula emprendió una perenigración por Europa. Como era una princesa, no podía viajar sola, así que llevó consigo a 11.000 vírgenes. Su barco fue llevado milagrosamente desde Gran Bretaña a Roma en un solo día. A partir de ahí, un viento menos amistoso los empujó hacia Colonia. En este momento, los unos estaban asolando Europa. Úrsula fue capturada y martirizada junto con sus 11.000 compañeras. Las reliquias de Santa Úrsula fueron ubicadas en una basílica construida en Colonia. Pero en la Edad Media se descubrió un pozo lleno de huesos. Se pensó que estos eran los de las 11.000 de Úrsula y se los trasladó a la basílica. Ahora se alinean en las paredes de la Cámara de Oro en remolinos artísticos y zigzags. Desafortunadamente, se descubrió que los huesos de las supuestas 11.000 vírgenes femeninas en realidad parecían ser los huesos de hombres, niños e incluso perros grandes que habían perdido sus vidas por muerte natural. 8. La Capilla de la Santa Cruz en Sedona. Aunque la arquitectura de la iglesia se había mantenido notablemente estable durante siglos, en el siglo XX vio el desencadenamiento de nuevas ideas en el diseño. Las iglesias del Nuevo Mundo tomaron formas creativas. En Sedona, Arizona, la Capilla de la Santa Cruz está construida en los acantilados rojos. La Capilla de la Santa Cruz fue construida en la década de 1950 por un lugareño que se inspiró en el Empire State Building para crear una iglesia moderna. Salta entre dos montículos y domina un desierto en un bosque nacional. Las enormes ventanas dan una vista del magnífico paisaje. Sin embargo, es más que la arquitectura modernista y el turismo lo que atrae a las multitudes. Según los creyentes en las cosas de la nueva era, la Capilla está ubicada en un vórtice de energía. Creen que las fronteras entre los mundos son delegadas en el área de la Capilla y esto ayuda con la curación espiritual. Otros dicen que es solo un lindo lugar para la reflexión. 7. La Catedral de Maringa. La Catedral de Maringa es una iglesia igualmente moderna. Donde la Capilla de la Santa Cruz en Sedona se mezcla con su entorno, la Catedral de Maringa se destaca resueltamente. Esta enorme estructura cónica es la iglesia más alta de América del Sur, a una altura de 124 metros. El objetivo del diseño de la iglesia era acercar a las personas a Dios. Caer desde la cima ciertamente te aceleraría en tu camino hacia el Todopoderoso. Entre las paredes internas y externas de la Catedral hay 598 escalones que conducen a una plataforma de observación que mira hacia abajo sobre la ciudad. Los que suban los escalones pasarán por los lugares de descanso de las personas que han elegido enterrarse ahí, en las paredes de la Catedral. La primera piedra de la Catedral fue puesta de mármol, sacada de la Basílica de San Pedro en Roma después de ser bendecida por el Papa Pío XII. De tales comienzos tradicionales vino la construcción de una iglesia que fue inspirada por el satélite ruso Sputnik. Número 6. La iglesia, leyendo entre líneas. Muchas ciudades europeas tienen una relación compleja con sus iglesias. A medida que Europa Occidental se vuelve cada vez más secular, las iglesias luchan por llenar sus bancos, pero sus estructuras todavía dominan muchas de las ciudades centrales. Para abordar la dictomía entre la omnipresencia de las iglesias y su aparente irrelevancia creciente, los arquitectos Petra Jan Gies y Anut van Barenberg construyeron una iglesia moderna llamada Reading Between Lines. La iglesia está allí y no. Puedes visitar la iglesia en Borlón, Bélgica. Visto desde la misma altura que la iglesia, parece como si el edificio no estuviera allí. Construido a partir de 100 capas de acero delgado apiladas, permite a las personas ver el paisaje desde el otro lado. Cuando se ve abajo o desde un ángulo, la iglesia parece sólida. La iglesia no se usa para adoración regular, sino que es más como una obra de arte. Cualquiera puede adorar a Dios desde su elección en el interior. 5. Iglesia de San Miguel de Aguja. San Miguel de Aguja tiene un tipo común de estructura de iglesia. El aspecto inusual es la aguja o espolón de roca sobre el cual se sienta la capilla. Es un tapón volcánico, dominando el horizonte en Puyvelay, Francia. La roca se ha utilizado para la adoración durante milenios. Los pueblos prehistóricos establecieron santuarios en él, como lo hicieron los romanos. La capilla fue erigida en el año 962 después de Cristo. Un obispo local, Godelscalc, y el diácono Trianos fueron en perenigración a España. A su regreso, decidieron construir una capilla en conmemoración de su viaje. Aparentemente no estaban lo suficientemente cansados, subieron a la cima de la roca para hacerlo. Está ubicada a 82 metros y se llega a ella siguiendo un sendero de 268 escalones tallados en la propia roca. Mirando hacia abajo en esta iglesia elevada de otro montículo volcánico cercano hay una gran estatua de la Virgen María. Fue hecho con los restos derretidos de los cañones rusos capturados en la batalla de Sebastopol. 4. La Capilla Chene. En Francia hay una iglesia antigua que evita el uso de la piedra en absoluto, el Chene Chapelle. Se encuentra en el norte de Francia. Toda la iglesia está construida dentro de un enorme roble. Una escalera de caracol rodea el árbol y conduce a dos pequeñas capillas separadas. Aunque los árboles han sido utilizados para la adoración en muchos lugares, el uso sagrado de este árbol se produjo de manera única. El roble tiene al menos 800 años. Según la leyenda local, sin embargo, el árbol es tan viejo como el Reino de Francia y William el Conquistador, el cual rezó bajo sus ramas antes de irse a Inglaterra. En el siglo XVII, el árbol comenzó a usarse como una capilla después de que cayera un rayo. El rayo encendió la madera dentro del árbol y lo quemó. Esto dejó un árbol hueco, pero aún vivo. Tomándose esto como un signo divino, el árbol, el abdad local y el sacerdote hicieron que la caparazón del árbol se convirtiera en la capilla. Cuando los revolucionarios ateos amenazaron con incendiar el árbol, los lugareños lo rescataron al cambiarle el nombre a un templo de la razón para adaptarse con las creencias de la revolución francesa. 3. La capilla de la mina de sal. La minería siempre ha sido un negocio arriesgado. Con la amenaza de ser enterrados vivos como un peligro siempre presente, no es de extrañar que los mineros hayan requerido tener a Dios de su lado antes de partir para el trabajo. En la mina de sal de Wiesliska, en Polonia, los mineros tallaron capillas directamente de la sal de roca. La mina de sal ha sido excavada desde al menos el siglo XIII. A medida que el área de trabajo avanzaba, también lo hicieron las capillas. Los nuevos fueron tallados para la fuerza de trabajo a medida que avanzaban. Nadie sabe cuántas capillas se construyeron a lo largo de los siglos, ya que fueron muchas demolidas por su sal. Ahora la mina contiene al menos cinco capillas principales. La capilla más nueva está dedicada al Papa Juan Pablo II, que visitó las minas varias veces e incluye una escultura de sal del antiguo Papa. Ubicadas a cientos de metros bajo tierra, estas capillas aún se usan para el culto, aunque también son un popular destino turístico. Bodas en las profundidades se pueden arreglar. Número 2. Las iglesias de roca en la libela. En la libela, Etiopía, se encuentran los templos monolíticos tallados en roca más grandes del mundo. En lugar de construir sus iglesias hacia arriba, la gente decidió hundir sus iglesias en la tierra. En la libela, 11 iglesias fueron construidas de esta manera. Nadie sabe la edad exacta de las iglesias. Cuenta la leyenda que fueron construidos por el rey la libela en el siglo XVIII por orden de un ángel enviado por Dios. Los expertos dicen que pueden ser cientos de años más viejas. La más grande de las 11 iglesias, todas ellas subterráneas, mide 10 metros de altura. Estas enormes iglesias tienen entradas complejas, ventanas en las paredes y sistema de drenaje, a pesar de las simples herramientas disponibles en ese momento. Se supone que la construcción compleja se completó en 24 años. Todo el complejo de iglesias es ahora patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Aunque históricamente han sido un lugar de perennigración, ahora son un popular destino turístico. Número 1. El Pilar de Katzki. Los monjes cristianos siempre han tratado de separarse de la sociedad para enfocarse completamente en Dios, para obtener la soledad que desean. Los monjes se han ido a los desiertos, las islas y otros lugares inaccesibles. En Georgia también escalaron un afloramiento rocoso conocido como el Pilar de Katzki. Los paganos habían utilizado el Pilar de 40 metros de altura para su culto, pero esto se detuvo cuando Georgia se convirtió al cristianismo en el siglo IV. En el siglo VII se construyó una pequeña iglesia en la parte superior del Pilar. Monjes y sacerdotes habían utilizado la parte superior del Pilar para su adoración durante siglos. En el siglo XVIII, sin embargo, nadie sabía cómo subir al Pilar, por lo que las iglesias en ruinas solo se podían ver desde muy abajo. El Pilar se escaló por primera vez en el periodo moderno en la década de 1940. La exploración de la parte superior del Pilar reveló células ermitañas utilizadas por los monjes. También había una bodega, lo que sugiere que la vida no era del todo sin diversión. En 1993, su monje solitario regresó a la cima. Ahora se ha construido una capilla allí, así como una cabaña para el monje. El monje tiene que subir los suministros, pero puede subir y bajar por una escalera de hierro ligera oxidada para visitar al monasterio en la base.